Hola a todos seguidores míos, gracias por estar en este video Vamos a analizar las PC Gamer de Mercado Libre Mucha gente compra este tipo de computadoras Yo compré esta computadora Bueno, compré una que vendían aquí en Mercado Libre Y también las de Amazon De hecho, las voy a poner en este momento Porque mucha gente las compra Pero tienen esa incógnita y tienen esa pregunta ¿Realmente vale la pena comprar una computadora? Yo te voy a decir Y sinceramente depende mucho del tipo de persona que seas Y depende mucho de qué presupuesto tengas Voy a aclarar mi argumento Primero, si eres una persona Que literalmente se dedica A trabajar, a editar A hacer streaming O quizás tiene bastantes conocimientos sobre el hardware de computación Bueno, yo sinceramente Omitiría bastante El comprarme una computadora de Mercado Libre Ahora bien, si eres Una persona que no entiende mucho Sobre hardware, que le da miedo armar la computadora Que no sabe qué RAM comprar Que no sabe qué tarjeta madre comprar No sabe qué procesador comprar Bueno, aquí este principal problema El desconocimiento del hardware Limitaría mucho que tú compres las piezas por separado Que lógicamente sale un poco más barato Pero si compras la computadora ya ensamblada La verdad es que te vas a ahorrar de muchos problemas Y te vas a ahorrar de mucho tiempo Es unas por otras Si compras la computadora armada Cómprala Si no sabes absolutamente nada sobre hardware Si no conoces Qué RAM Qué procesador Qué tarjeta gráfica O con gráficos integrados Si no conoces nada de este tema de hardware Bueno Compra una computadora armada Ahora bien Si tienes las ganas de experimentar Y de vivir la experiencia de ensamblar tu propia computadora Porque es una bonita experiencia Porque seguramente vas a comprar una pieza que está mal Vas a comprar algo que no te quedó bien El gabinete está mal No encendió la computadora El sistema operativo se la instalaste mal Etcétera, etcétera Bueno Si quieres vivir esa experiencia Adelante Pero si no Y te quieres evitar eso Y tú solamente quieres llegar con tu computadora Y conectarla Y ya empezar a trabajar También es válido Si tú sabes Y cómo ensamblar Y si tú sabes Cómo se conecta el hardware Y etcétera, etcétera Cómprala por partes No está peleado Aquí lo que debes de considerar bien Es qué capacidades tú tienes Para tomar una decisión O la otra Punto Ahora bien ¿Realmente son estafadores Las personas que venden computadoras En el mercado libre? No No son estafadores Las personas que compran Perdón Las personas que arman Y que venden computadoras En el mercado libre Porque A ver ¿Por qué te van a estar estafando? Tú eres la persona Que está decidiendo comprar El equipo Primero Tenemos aquí esta computadora Que parece ser muy buena Esta es de String PC Gaming Es una tienda certificada O por lo menos ya validada Dentro de De mercado libre Y sinceramente Aquí te dice Tenemos un Ryzen 5 3600 Y 16 Gigabytes de RAM Y tienes una SSD Con Wi-Fi Ok Veamos bien Las piezas que tienes Son Son originales Son buenas Son piratonas ¿Qué onda? ¿Qué onda con las piezas? Para empezar Las fotos que ponen aquí Evidentemente No son 100% 100% Verificadas Ni reales Son simplemente Una edición Que ponen aquí Del tipo de computadora Que te va a llegar O sea Te van a dar este gabinete No necesariamente Va a decir ahí Extreme Como lo ven No necesariamente Va a tener esta fuente No necesariamente Va a tener esa misma Tarjeta gráfica Pero va a cumplir Con los mismos requisitos Que te están poniendo aquí Ahora Como esta es una tienda Certificada Validada Se van a dar cuenta Porque cada vez Que van a entrar Un producto Van a ver este banner Aquí Cuando vean esto En un producto Es porque la tienda Que lo está vendiendo Ya está verificada Ahora bien El gabinete Está bonito La fuente de poder Dice que es de 500 watts Suficiente para una tarjeta gráfica Tiene Aquí por lo que podemos ver Dos ranuras De De RAM Por lo cual Es una Mini ATX Una tarjeta Madre Bastante pequeña Y su tarjeta gráfica Que está bien A ver Por 16 mil pesos Posiblemente Si está un poco más caro Pero repito Ellos no te están vendiendo Los productos Por separado Te lo están vendiendo En ese precio Porque lleva tiempo Lleva logística Ellos se encargaron Los productos Para ensamblártela Tienen que pagar A sus empleados Quienes están administrando O sea Estás pagando Tú un proceso Que tú te estás evitando Si dices Ay es que está bien Pinche cara La computadora Güey Pues entonces Cómprala por piezas Y tú ármala Pero ten en consideración Que si no sabes La vas a cagar No pasa nada Porque aquí no te están estafando Te están vendiendo Una computadora Ya ensamblada Y porque es más cara Pues porque tiene mano de obra Te están cobrando La mano de obra Punto Así funcionan los negocios Quieres comprarte El material para hacer Un micrófono Ok Te va a salir más barato Quieres comprarte un micrófono Ya ensamblado Y que funcione Güey Te va a salir más caro Porque yo lo estoy armando Para que tú ya lo uses Así funciona el mercado Y así funcionan los negocios Y así funciona la venta De productos Punto Que la gente dice Ay es que es una estafa Que no sé qué Que la chingada güey Pendejo si compras Una computadora Bastante cara Y es tu decisión Por eso Yo cuando compré Una computadora Como estas Primero analicé Los componentes Dije Ok a ver Este si lo compro Pero separado Me salen tanto La tarjeta gráfica Me salen tanto Ok Empecé a hacer cálculos Y ya me di cuenta Que más lo que estaba viendo En Mercado Libre Le habían subido Como tres mil pesos Dije Bueno Tres mil pesos Tampoco es tanto Yo creo que los voy a pagar Los pagué No me puse ahí A decir que son estafadores Porque no Es cierto Puedes encontrar Muchas computadoras Como por ejemplo esta Que te la dan con gabinete Te la dan con pantalla Mouse Mouse Teclado Está muy bien Esta es una muy buena Esta es una muy buena Computadora Yo la compraría Me están dando Una pantalla Un mouse Un teclado O sea me están literalmente Dando todo el kit Aunque la computadora Bueno 8 GB de RAM Tampoco es tanto Pero suficiente para jugar Algunos jueguitos Suficiente para trabajar ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vuelvo a decir Las personas que vayan a comprar Una computadora Pueden decir que está bien Pueden decir que está mal ¿Vale la pena comprar Una computadora? Si Si vale la pena Comprar una de estas computadoras Si no sabes armarla Si solamente quieres conectarla Y punto No vale la pena Si tú sabes armar Una computadora Si sabes perfectamente Que componentes necesitas Y tampoco vale la pena Comprar una de estas computadoras Cuando necesitas hacer streaming Porque una de estas computadoras Para hacer streaming Para trabajar Y para hacerte el youtuber Valen arriba de 30 mil pesos Una computadora De 16 mil pesos Bueno Es una buena computadora Es muy buena computadora Por ejemplo Esta de 23 mil Con un monitor De 165 hertz Bueno Aumenta el precio Pero igual está bien O sea Tampoco Está mal Normalmente Los que compran Estas computadoras Bueno Son niños Que no saben Que onda Con el hardware No saben Como conectarlo No pasa nada Repito Está chido Aventarse la aventura De armar Tu propia computadora Pero vas a tener problemas Si no sabes perfectamente Que componentes comprar Ahora No tengas miedo Si no sabes Que componentes comprar Hay una página Que se llama Déjame poner aquí Rápidamente Ensemblar PC Hay una página Que te permite Ensemblar tu propia computadora Conforme a los componentes Y así te vas dando cuenta Miren Son de todos estos pasos Son 13 pasos Primero Eliges un procesador En este caso Vamos a elegir AMD Y después te arroja Todas las tarjetas Perdón Te va a arrojar Los procesadores Que son AMD En este caso Vamos a seleccionar este Y después te va a mostrar Las tarjetas madre Que son compatibles Bueno Ahorita en este momento Me puso un disipador Vamos a comprar un disipador Y ahora si Las tarjetas madre Me muestra Que tarjetas madre Son compatibles Por ejemplo Vamos a seleccionar esta Y ya poco a poco Vas seleccionando Tu tus propios productos Y de esta manera Vas a comprarlos Sin que tengas errores De que no vayan a embonar De que no vayan a ser compatibles Aquí te está arrojando El hardware Que es compatible Con el que acabas de elegir Y poco a poco Tú vas a ir ensamblando Tu propia computadora Y eso está chido O sea Esta herramienta Es bastante útil Y así te puedes evitar El comprar una computadora Bastante cara Aquí en Mercado Libre Y así tú compras Tus propias piezas En esta página Que se llama DidiTech Haces todo el carrito De compras de todas las piezas Y ya nada más pagas Y la verdad Está bastante bien Está bastante ágil Te ahorras un montón de tiempo Y te ahorras problemas Ahora Pues lo chido De esto Es que ya Ya tienes las piezas Para embonar Tu propia computadora Y así tú ya te avientas Esa misión De armarla Y está chido Vuelvo a decirlo Es una muy buena aventura Es una muy buena experiencia El armar su propia computadora Yo lo hice Yo tuve bastantes problemas Miren aquí Al último Servicio ensamblado No te cobran nada Por el servicio ensamblado Y si lo quieres Sin ensamblar Para tu Este Ensamblar tu computadora Para si le quieres hacer un video Etcétera Vamos a poner sin ensamblar Y aquí te cobran Listo Vean la computadora Trece mil doscientos cincuenta Una computadora buena Vean lo que acabamos de comprar Trece mil pesos Y por acá Dieciséis mil Doce mil Etcétera Vuelvo a repetir Ya es de cada quien No es una estafa Simplemente te están cobrando Mano de oro Aquí sinceramente Pero pues ya depende De De Tú que es lo que quieres Si quieres gastar más Por la computadora ya armada Pues cómprala aquí Y si no Pues mira DidiTech te ofrece Esa solución De que te ensambla la computadora Y sinceramente Está bien Vale la pena comprar Mercado Libre O sea Honestamente 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 No No vale comprar la pena Mercado Libre Porque existe una solución Como DidiTech Que te puede armar la computadora Por un precio más económico Pero si tu método de pago Está obligado O es más beneficioso En tu En tu balance Este General O si Para generar la factura O incluso Para Para el crédito Que te dan aquí O el tarjeta de crédito Ya está vinculado A Mercado Libre Si te sale mejor Y te sale más barato Comprar el Mercado Libre Pues compra el Mercado Libre No pasa nada Tienes 30 días Para regresar la computadora Y que te regresen Tu dinero amigo Así que bien Nos vemos En un próximo video Yo sinceramente Espero que les haya ayudado Este es un consejo Que me hubiese gustado Escuchar a mi Cuando empecé En este pedo De los PC Gamers Compradas y ensambladas En el Mercado Libre Nos vemos en un próximo video Y adiós